¡Hey! Hola amigos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre, como ya sabes, es Juanlu, Juanlu Music. Y en este vídeo voy a estar reaccionando con vosotros por primera vez a la canción Olímpico cantada por Dimash Kudaibergen. Por cierto, antes de empezar, por favor, suscríbete al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita. Decirte que, igual ya lo sabes, pero estoy súper comprometido con mi misión de ayudar y hacer felices cada día a más personas mediante la música. Y lo hago con estos vídeos, divulgación musical, reacciones musicales, canto coros y muchísimas otras cosas más que vendrán. Y para que no te pierdas los próximos vídeos, por favor, suscríbete al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita. Esto es muy importante porque así YouTube te avisará de cuando subamos nuevo vídeo. Antes de empezar, bueno, decirte que no he visto nada de la canción y quédate hasta el final porque va a ser súper interesante. Una canción en italiano que me habéis recomendado mucho porque lleva coro. Ya sabéis que yo soy director de coro y director de orquesta titulado, ¿vale? Eso te quería decir que, como ya sabes y si no lo sabes te lo cuento, mis reacciones van desde un punto de vista más técnico porque soy cantante y soy director de coro y director de orquesta titulado. Y mis reacciones me gusta hacerlas desde ese punto de vista más técnico, lírico, etc. Y también decirte que la mayoría de mis reacciones musicales, cada vez que hacemos reacciones musicales los youtubers o los creadores de contenido, en YouTube especialmente, la mayoría no son monetizados. Totalmente normal, por los derechos de autor, que eso es algo totalmente legal y totalmente, evidentemente, lícito. Si me quieres apoyar en el canal, te dejo un link en la descripción para que puedas hacer la aportación que desees. Y a mí me haces muy feliz y me ayudas mucho para seguir creando y creando más contenido. Entonces, vamos ya con el vídeo olímpico de Dimash Kudaibergen. Lo que he podido ver es que la canción es en italiano y nada, vamos a descubrirla juntos. Venga. ¿Lauta? Vale, perfecto. Acabamos de empezar y ya vemos como un concierto muy espectacular, con muchas luces, con un público entregado. Por cierto, no lo he dicho, hasta donde he podido ver, la canción también se llama Ollipietra, por eso aparece ahí Ollipietra. Venga, seguimos. Bueno, vemos, vemos, bueno, al Dimash de barítono dramático, ¿no? Barítono bajo dramático. Yo no sé realmente, no llego a comprender del todo cómo consigue hacer esa voz y de repente te va al agudo, ¿no? O sea, una voz que evidentemente yo con mi voz de tenor no puedo hacer, pero lo que te quiero transmitir es que lo hace muy oscuro. En vez de hacerlo más ligero, con mucho cuerpo, con mucha redondez. Fíjate esos agudos, chicos. Lo hace así, como muy típico de barítono, ¿no? Quiero que te fijes, es importante, si me sigues por el tema de los coros, ya sabéis que yo soy director de coro y doy muchos talleres, hago vídeos sobre dirección coral y a cantantes de coro. Pero aquí hace un pequeño eco el coro, el coro de voces femeninas, voces blancas, mejor dicho. Y responde el coro. Mira, fíjate. Por lo que he podido leer, que he leído sí un poco el significado de la letra, está hablando de olímpico, ¿no? De, vamos a decir, de fuerza y de energía para que sigas adelante, para que tires adelante. Porque el pueblo, por decirlo de alguna manera, tu tierra te anima, tú lo vas a conseguir un poco en ese sentido, ¿no? Y la música va en esa línea porque tiene mucha energía, mucho ímpetu. Fíjate, fíjate, mira, vamos a retroceder un momento, ¿cómo abre la boca, eh? ¿Cómo abre la boca? O sea, ¡guau! Y fíjate cómo abre, eh? Siempre decimos, para los que me seguís del canto y todo eso, que para proyectar bien el sonido y que sea bien elaborado el sonido, bien creado, hay que emitirlo de manera vertical, no tan horizontal. Mira, mírale ahí cómo tiene la boca, ¿no? Así, abierta. No así. Ah, increíble. Ejemplo perfecto. Esto me suena como si fuera un cantante de un musical, ¿no? Podría ser, yo que sé, fantasma de la ópera, de Phantom of the Opera o así, que yo lo vi en directo en Londres y es increíble, ¿no? Podría ser algo así como, ¡pua! Con mucha, como te digo, con mucha energía, con mucha vitalidad, oscuro, dramático. Así, así, le vemos a nuestro Dimas. Bueno, y ahí cambia, ¿no? Una cosa que te quería decir también es que la presencia en escena de él es impresionante, ¿no? Está ahí, pum, y súper, vamos a decir, súper en tierra, súper en el suelo, súper, súper enraizado de todo lo que hace. Y ahora estamos viendo justo cambio de tesitura de Dimas. A ver. Y esto es con lo que te quedas así, ¿no? Como diciendo, bueno, pues vale, o sea, después de haberme hecho lo más ultratumba, no en esta canción del todo ultratumba, pero sí, voz de barítono, ya me entendéis. Voz de barítono, bajo, cuando iba al agudo lo hacías de una manera timbrada, como si fuera un barítono, etcétera. Y de repente cambia el registro, una voz súper aguda, soprano, prácticamente soprano, evidentemente contra tenor, pero tesitura de soprano, arriba, ligero. Y esto es lo increíble de Dimas, es como si le diera un botón y cambiara, ¡pama! ¡Hala! Cambio el registro. Ey, espero que te esté gustando. Antes de seguir, déjame un buen like si te está gustando y, por favor, suscríbete al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita. Si no lo has hecho ya, por favor, hazlo. ¿Por qué? Porque yo estoy muy comprometido con mi misión de ayudar y hacer felices cada día a más personas, a miles de personas, millones de personas, a ver si conseguimos ser millones en un futuro. Y lo hago mediante estos vídeos, divulgación musical, reacciones musicales, canto, coros y muchísimas otras cosas más que verán. Y como no quiero que te pierdas la oportunidad de seguir disfrutando y aprendiendo el contenido, no quiero que te pierdas los próximos vídeos, por favor, suscríbete al canal y, muy importante, activa las notificaciones y la campanita porque esa es la manera que tengo de que YouTube te avise cuando suba nuevo vídeo. Así que, por favor, suscríbete, campanita y seguimos con Dimash. Aquí interesante, chicos. Estaba haciendo una voz muy ligera, con mucho cuidado como tiene él, un bonito vibrato además, y ahora ha cambiado el carácter. Y, curiosamente, fíjate, porque es el coro de hombres esta vez, el coro de voces graves, el que le contesta. Mira. Parece como un mantra todo esto, ¿no? No sé qué está diciendo exactamente ahora mismo, pero... Contesta el coro, el tal... Me gusta muchísimo como actual, ¿no? Como hace con la mano así. Muy bien, muy chulo. Bueno, ya vemos, melodías muy bonitas. Lo que sea, ¿no? Pero melodías ascendentes ahora mismo, es como si... Y además es que está muy bien porque en música, pues todo tiene un sentido, ¿no? Y cuando hay melodías ascendentes, pues se supone que hay una elevación de alguna manera a algún lugar, ¿no? A algún lugar. Eso es como la retórica del texto y de... Entiendo que en este momento el texto también irá con la música. Y me hace gracia porque todo lo del escenario es como muy honesto con esa música. Es decir, que vemos cosas que se elevan, luces que se suben, etc. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? Disculpa que te haga cortar, ¿eh? Pero ¿qué es? ¿Qué pasada es esto? ¿Qué pasada? O sea, qué pasada. Son lo que podríamos denominar casi gritos, pero Dimash no lo hace con gritos. Lo hace cantado, ¿no? Bueno, muy chulo. También el coro ha acompañado por detrás esa ascensión que ha hecho Dimash, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. El coro. Curioso porque el coro en este momento hace como una figura interesante, ¿no? O sea, no es primer plano, evidentemente. Primer plano es él, el cantante, Dimash. Pero el coro hace una figura como de... ¿Cómo es decir? Como que son los... Como si fuera el espíritu, ¿no? Como decirlo de alguna manera. Como decir que es... Muchas veces en ópera y así hacen el coro de... Hacen de soldados, hacen de pueblo, hacen de tal... Y en este momento, no me sale la palabra exacta, pero que hacen como si fuera la masa de personas, la masa de almas, vamos a decir, que está como dentro, en el interior, ¿no? Fíjate cómo hacen, en el mantra que lo he denominado yo, mira, fíjate cómo hacen la coreografía en un círculo. Muy creativa, me parece. No acierto a lo que están haciendo exactamente, es la primera vez que veo el vídeo, ¿eh? Pero están haciendo ahí unas figuras chulas. A ver. Evidentemente un juego de luces, claramente. Y en estos momentos parece que estamos escuchando, ya te digo, un bajo de ópera, parece. O sea, de ese nivel, ¿eh? De ese nivel. Y es que a mí no me acabo de acostumbrar. Y fíjate que he reaccionado ya a Dimas, no soy Dier fan, fan, pero si ya me consiguieron un camino de Dier, ¿no? Por cierto, un saludo aquí a todos los Diers. Si eres Dier, déjame un comentario con lo que más te gusta de esta canción de Dimas, ¿no? Pero que no me deja de sorprenderme, no sé si a ti también, que estos cambios, esta versatilidad de Dimas, esta capacidad de poder hacer una cosa y luego otra totalmente diferente en cuanto a voz, en cuanto a manera de interpretar, es genial esto. Increíble, me estaba fijando en el rostro de concentración, de estar ahí de serio, ¿no? En esta canción, en esta obra, es como algo muy solemne y él se mete súper en el papel. ¿Qué nota será esa? Es que no la voy a buscar porque no tengo aquí el piano, pero tiene que ser una nota agudísima. Madre mía, qué pasada. Es que me imagino que tendrá que acabar, tendrá que acabar como el deportista que acaba una carrera de 100 metros. O sea, tiene que estar, o como una maratón iba a decir, tiene que estar realmente, no cansado, pero sí. Esto es como un deporte, el canto es como un deporte y vamos, le vemos respirar, le vemos sudando ahí casi, casi. En fin, oye, ¿qué te ha parecido todo esto? Me gustaría que me dejaras un comentario, ¿qué te parece esta canción? ¿Cómo te ha parecido esta reacción? Si quieres complementar información con lo que desees, con lo que quieras, con lo que a ti te hace sentir esta canción o verle a Dimas cantar, etcétera, me encantaría que me dejaras en un comentario. ¿Vale? Por favor, si te ha gustado, deja un buen like y suscríbete al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita. Como ya sabes, estoy súper comprometido con mi misión de ayudar y hacer felices cada día a más personas con la música. Y lo hago mediante vídeos de reacciones musicales, divulgación musical, canto, coros y muchísimas más cosas que vendrán. Así que, para que no te pierdas los próximos vídeos, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita, porque así YouTube te avisará de cuando subamos nuevo vídeo. Nada, me ha encantado. Acuérdate también que te dejo un link abajo por si quieres realizar alguna aportación. Y como último, me gustaría que dejaras en algún comentario, en un comentario, si tienes alguna sugerencia para que haga otra reacción, otro vídeo. Ya sabes que yo soy director del coro, de la orquesta. Me gusta todo lo que tenga que ver con música coral y todo esto. Me encanta, aunque aprecio todo tipo de voces. Y nada más. Espero que tengas un excelente día. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.